¿Qué es crafting? ¿Saben qué es? Primero viene de la palabra en inglés craft, que es como un compendio de oficio, diferentes técnicas, habilidades. Básicamente es todo lo que podamos hacer con nuestra mano. Ah, pero si se puede hacer con la mano, entonces son manualidades. Crafting y manualidades es lo mismo. Existe una abreviatura en inglés que se usa mucho que es do it yourself. Hágalo usted mismo. El crafting es crafting, pero para hacer crafting tienes que hacerlo tú mismo. O sea que mientras estás haciendo las cosas tú mismo, estás haciendo crafting. Pero mucha gente dice que crafting no es... Para mí es lo mismo. Y nosotros acá en Tinell hicimos una asociación estratégica con la marca Craft Express. Craft Express es un compendio gigantesco de una cantidad de productos, materiales, insumos y planchas para que tú puedas hacer el crafting. Tenemos una distribución exclusiva en México y otra en Venezuela. De verdad que esto puede ampliar tu negocio. Y no solamente es que tú puedas hacer cosas personalizadas con crafting, como todo esto que ustedes están viendo acá. Sino que también ustedes pueden ser subdistribuidores de estos materiales. Entonces tendrían de ambos mundos. Hacen el crafting y también venden la materia prima para hacer el crafting. En el mundo del crafting van a conseguir técnicas como la escarcha, purpurina, hacen los vasos brillantes y los ponen con resina. Van a conseguir algo que yo nunca había escuchado hablar sino hasta en este momento que se llama hidrosublimación. Esta marca le permite a usted sublimar sin tener una impresora. ¿Por qué? Porque existen patrones predefinidos, preimpresos con tinta de sublimación sobre papel de sublimación. Lo único que usted tiene es que agarrar esa creatividad y explotarla con lo que ya está hecho. Hay muchos diseños que ya están hechos y usted lo único que tiene es que pasarlo por la cortadora, pasarlo un poquitico de la tijera y hacer cosas bien interesantes. Y no olvides esto. Craft Express.